¿Querías verme, papi? Néfera, ¿qué es lo que sabes sobre el gran cometa que llegará mañana en la noche? ¿Realmente entiendes su importancia para nuestro linaje egipcio? Sí, entiendo que me consigue un viaje gratis a Booyork. Siglos atrás, un pequeño fragmento del cometa se separó y aterrizó en el desierto del Sahara. Nuestro pueblo lo encontró, el cristal cometa. Cualquier promesa hecha en presencia del cristal cuando el cometa esté pasando, se volverá una verdad inquebrantable y total. Cuando se hace, ya no se puede deshacer. Sí, sí, nada de arrepentirse. Después de que su poder fuera descubierto, se volvió una costumbre que las más importantes ceremonias reales de compromiso se realizaran bajo la luz de ese cometa. Y su poder haría la promesa de la pareja permanente. ¿Pero qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿Te das cuenta de todo esto? El dinero, el poder, esta ciudad podría ser nuestra y va a ser nuestra una vez que te comprometas con Seth Ptolemy. Pero, papi, yo no quiero estar con ese tal Seth. Es, es extraño. Solo piensa en todo el poder que tendrás si llevas a cabo esa ceremonia. Sí, adoro el poder. ¿Qué tal si existiera otra manera? Cleo, una verdadera chica del pueblo, podría ser una gran gobernante con nuestra asesoría. Oye bien, en la luz, en la realeza, mira estos hermosos diamantes. Reducientes, ascendemos a la cima del reino, no habrá que nos pare. Si es malo tener todo lo que quiero, no me importa estar mal. Si tengo el control, sin temor, mi vida es mejor. Imperio, imperio, reino sin límite, dueño sin límite. Imperio, imperio, reino sin límite, dueño sin límite. No lo dominar, tú y yo unidos, nadie nos detiene, detiene, construiremos. Imperio, imperio, reino sin límite, dueño sin límite. Imperio, imperio, construyente imperio. Imperio, imperio, construyente imperio. Solo quiero todo, somos reina y rey, no hay por qué simular ser normal. Yo soy diosa, no te escondas, cuando dominemos, serás monstruoso. Si es malo tener todo lo que quiero, no me importa estar mal. Si tengo el control, sin temor, mi vida es mejor. Imperio, imperio, reino sin límite, dueño sin límite. Imperio, imperio, reino sin límite. Dueno sin límite, puedo dominar, tú y yo unidos, nadie nos detiene, detiene, construiremos. Imperio, imperio, reino sin límite, dueño sin límite. Imperio, 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 imperio. El destino nos espera, pero ¿y si Cleo no quiere cooperar? Ay, tienes razón, voy a tener que sacar a Deuce de la ecuación primero. ¡Néfera! Hola, Mausedes, ay, ¿cómo estás? Ajá, claro, escucha, necesito a alguien de tu clase y conexiones para ayudarme a organizar un almuerzo mañana en la mañana. ¡Qué emoción, qué hermosa vista! ¡Néfera, gracias por organizar este almuerzo! Sí, hablando de eso, ¿por qué fue que organizaste?